Eh, justamente de eso quería hablarte. ¿De Charly? Sí. Quería preguntarte si podrás seguir ocupándote de él, porque si no voy a tener que buscar a una niñera. No, por supuesto que voy a seguir ocupándome. Si ese bebé le ha dado una nueva razón a mi vida. Incluso cuando juego con él me siento hasta más joven. No como cuando estoy con esa vieja amargada de Rosalía. Perdón, no quise ofender a tu abuela. No, no te preocupes, no dijiste nada que no sepamos. Bueno, no, no. ¡Claureanito! ¡Buen día! ¡Buen día, amor! ¿Nos vas a desayunar? No, gracias. Toma un café en la oficina. Bueno. Porque chicas, si terminan desayunadas, alcanzo a comer algo. Yo voy a ir más tarde a la oficina, voy a esperar hasta que Charly se despierte. ¿Y usted? Eh, bueno, yo primero tengo que pasar por otro lado. Igual se lo agradezco. Bueno, me lamento. ¿No? Hola, Marlina. A lo de mi novio o mi ex novio, no sé. ¡Yo te acompaño! No hay que acudir, Charly, por favor. Hasta luego. ¡Malvina! Sí, adelante. ¿Farmación? Señora. Sí. El doctor Bainstein la espera en la sala. Ah, gracias. Díole que ya voy. Bien. ¿Para qué vino ese tipo aquí? Te dije una vez que no quiero verlo más en esta casa ni que te veas con él. Basta, Fernando. Con tus ridículos celos, por favor. Celos, un cuerno. Bien que estuviste enamorada de él. Jamás. Él estuvo enamorado de mí, cosa que es muy distinto. Ay, además ya te dije que eso terminó antes de casarme con vos, Fernando. No me hinches, por favor. ¿Tú vas a ver para qué lo llamaste ahora? Benjamín es médico, ¿no es cierto? Y vos te la pasás diciéndome que estoy menopáusica. Bueno. Quiero que sea un médico. Me voy a poner en sus manos. A él le tengo confianza, querido. Como si fuera el único médico del mundo. Basta, Fernando, por favor. Basta, Fernando, por favor. Es que oí llorar. Por favor, no te haces aquí sola. Podrías haberte caído, mujer. Vamos. Vamos. Gracias, Juanita. De nada. Veo que, bueno, los años te han hecho más hermosa. No, eso no es cierto, Benjamín. Muchas cosas quedaron con el paso del tiempo. Y una fue muy belleza. Bueno, pero ¿qué fue de tu vida? ¿Te casaste? Perdón. No, está bien. No. Yo no, no me casé, no tuve esa suerte. Estoy solterito y sin apuro. Solterón, querrás decir. Jamás me dijiste por qué terminó lo nuestro. Vamos, Benjamín. Lo nuestro terminó porque me fuiste infiel. ¿Infiel? Sí. Pero tú también le fuiste infiel a tu novio. Porque decías que me amabas, pero no habías cortado con Mario Pacheco Huergo. Seguías con él. No te llamé para hablar de eso. Ya no tendría sentido, ¿no? Te llamé porque quiero que sepas algo que oculté durante muchos años. Fue mi secreto por más de 20 años. ¿Qué hace acá? Yo no puedo mentir que entre así. Me hace el favor de esperar a la recepción. Pero ¿por qué me puedo quedar esperándola acá? Es que este es un lugar privado. Aquí no puede entrar nadie. Ni siquiera usted. De nuevo que no me comprometa, por favor. Ana María, no me importa lo que diga. Yo me voy a quedar acá, esperándola. Además, ella se mete en la vida en la del mar, hace lo que quiere. Por favor. Ah, qué bien, ¿eh? Con usted quería hablar. ¿Por qué se está burlando de mi hija? ¿Yo? Sí, usted. Y no se haga el estúpido. ¿Se va a casar o no con Malvina? No, yo, en realidad... Con mi hija no, ¿eh? Con mi hija no va a jugar. ¿Y cuántos hijos tuviste, Benjamín? No, no. Ninguno. Yo no pude. Estás equivocado, Benjamín. Tuviste una hija. No te puedo creer. Pero, ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Pero quién es? ¿Dónde está? En el cementerio. ¿Cómo? Está muerta. Pero, ¿por qué no lo dijiste ahora? Porque esta es mi venganza. Te lo dije hace mucho tiempo. Te dije que me iba a vengar. Muy bien. Este secreto es mi venganza. ¿Dónde está Tomás? Malvina, otra vez con tus impertinencias. Eh, perdón, yo vine a hablar con usted. ¿Conmigo y de qué? De una amiga. De una amiga mía que murió. Estoy por terminada, terminado. ¿Qué terminado? Vamos a arreglar todo esto. Yo no tengo nada que arreglar con usted. Además me molesta que me arruguen el traje. Yo sé perfectamente que clase de tipo es usted. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que no me trae la galletita de que usted descubrió quién es el traidor. Porque lo vamos a ver perfectamente que aquí el único traidor es usted. Paguito de genuado me voy a hacer pagar esas palabras. Le dije que no me gustó la luz del traje. Rata inmunda, basura de porquería. ¿Y por casa como andados? ¿O quiere que grita a los cuatro vientos qué clase de tipo es usted? ¿Eso quiere, tontito? Hay... Hay un gerente en la empresa. Un gran amigo mío, por otra parte. ¿A qué no sabe usted cómo se llama? ¿Quiere que lo vayamos a ver? ¿Quiere que nos cuente él algunas cositas? ¿Eso quiere? ¿Eso quiere? Escúcheme bien, degeneradito, y no me cambie de tema. Va a ser mejor que no juegue con mi hija, o los cepillo. Le juro que los cepillo. Usted no me conoce, nenito. No me conoce bien. ¿Qué pasó? Escúcheme su lugar, ese composito. Está bien, me va a amenazarte. ¿Qué quiere ahora? ¿Por qué quiero? Si usted quiere, podemos hablar y aclarar tranquilamente esto. Pero lo que le quiero decir es que lo puedo eliminar en cualquier momento. Y si no me cree, vamos a hablar con la vida. Ana María, ya mismo llamaron al personal de seguridad. ¿Y qué le echan a este instruzo? ¡Era es tu peces! Tranquila, tranquila, Ana María. No nos llena a nadie, por favor. Dígale a Eva cuando venga. Es que yo estuve aquí y quería hablar con ella de algo importante. ¿De acuerdo? No se olvide. No se olvide.